Vamos a cantar, ave, noche y día, y el ave María no se ceja más. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El mismo saludo que el ángel te dio, repiten tus hijos cantando en una voz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. La buena noticia que Él te anunció, nos llena de gozo y enciende de amor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Tú eres la estrella que anuncias el sol, la pronta venida del Dios el Salvador. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Tú eres la madre del pueblo de Dios. Tú le das la vida, la fe y el amor. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Tu amor lo probaste al pie de la cruz. En todo quisiste ser como Jesús. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Tu eres primicia de resurrección. Tu eres primicia de resurrección. Tu cuerpo está vivo junto al del Señor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Tu madre bendita nos llenas de luz, reflejas sin mancha a Dios de Jesús. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María.